El capítulo 36 de Volver a casa nos sumerge en un torbellino de emociones y giros inesperados que transforman la trama de manera impactante. La narrativa se centra en la tensa dinámica entre los personajes principales, especialmente en torno a la figura de Kanen y sus maquinaciones para mantener el control sobre la familia. Tras su regreso a casa, Kursat sólo confía en Kanen, quien logra manipular la situación a su favor, generando tensiones y resistencia en el hogar. El enfrentamiento entre Kanen y Ilif revela la verdadera naturaleza de la primera, desencadenando una serie de eventos que sacuden los cimientos de la familia. Mientras tanto, Ilif y Leila comparten un momento de unión que contrasta con la hostilidad que reina en la mansión. El miedo de Ilif a la reacción de Kanen refleja el control tiránico que ésta ejerce sobre su entorno, mientras Leila y Yousef traman un plan para desafiarla. La rivalidad entre Kanen y Yousef se intensifica cuando Kursat regresa a casa y la situación se vuelve volátil. La confrontación entre Kanen y Leila revela la verdadera naturaleza de ambas, desencadenando un enfrentamiento emocional que tiene consecuencias inesperadas. La trama se complica aún más con la revelación de la verdadera identidad de Leila como la fallecida Pionat, un giro que sacude los cimientos de la mansión y cambia el curso de los acontecimientos. La tensión alcanza su punto máximo cuando Oflas descubre la verdad y desata un nuevo nivel de confrontación en la familia. La revelación del secreto guardado por Leila tiene un impacto profundo en Yousef, quien se ve obligado a enfrentar la verdad oculta detrás de la identidad de su esposa. La revelación de este secreto amenaza con cambiar irrevocablemente la dinámica familiar y desencadenar nuevas tensiones y conflictos. El capítulo 36 de Volver a casa culmina en un cliffhanger emocionante que promete un desenlace lleno de sorpresas y drama. Los personajes se ven enfrentados a sus propias verdades y secretos, preparando el escenario para un desenlace explosivo y lleno de revelaciones. En resumen, el episodio final de Volver a casa nos sumerge en un torbellino de emociones, confrontaciones y giros inesperados que transforman la historia y preparan el terreno para un desenlace épico y lleno de suspenso. Los personajes se ven obligados a enfrentar sus peores temores y secretos, desencadenando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Gracias. 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 Gracias.